Música Su anuencia, señor Presidente, bienvenido, respetables señoras senadoras, señores senadores de la República. La presente iniciativa es presentada a nombre del senador Ernesto Cordero Arroyo, del De La Voz y de todo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Desde los calpulis prehispánicos en Mesoamérica hasta el municipio de la antigua Roma o los demos que formaban las polis griegas, el ser humano atendiendo a su naturaleza gregaria encontró formas de asociación y organización que dieron respuesta a sus necesidades esenciales, tales como seguridad, abasto, protección, así como incipientes esquemas de orden social. Es por tanto en este primigenio ente colectivo, hoy llamado municipio, donde el hombre deposita su intención fundamental de vivir en comunidad, de ser parte de una organización social. En la Nueva España el municipio funcionó como célula inicial y piedra angular de la estructura territorial que de acuerdo a la tradición hispana era responsable de la seguridad, la administración y la impartición de justicia. Desde finales del siglo XIX los gobiernos de los estados comenzaron a limitar las atribuciones de los municipios hasta el punto de circunscribirlos a simples entes administrativos y ya no jurisdiccionales. Esta tendencia se plasmó en la Constitución del XVII al disponer que los ayuntamientos administraran y no gobernaran al municipio. Con la Reforma Constitucional de 1999 la institución municipal se transformó de un mero ente político-administrativo para la división básica del territorio en un orden de gobierno con libertad y atribuciones expresamente conferidas en el artículo 115 de nuestra Carta Magna. A lo largo de muchos años y pese a múltiples esfuerzos por dotar al municipio de libertad para gobernarse y de disfrutar de la soberanía que le es originaria no se le ha reconocido al municipio como espacio depositario de soberanía siendo que es el orden de gobierno más próximo a los ciudadanos y por ende en el primer espacio que le provee de identidad para la expresión de su cultura de sus intereses y sus necesidades. Esto a pesar de que el ayuntamiento es un orden de gobierno electo en virtud de la voluntad soberana del pueblo mexicano pública y manifiesta a través del sufragio es decir el poder municipal no es otra cosa que el resultado de la soberanía en obra. Los constituyentes de 1857 y del 17 evidentemente no consideraron al municipio como orden de gobierno por lo cual naturalmente no le confirieron soberanía. Sin embargo la reforma constitucional del 99 configura al municipio como el tercer orden de gobierno en la definición de la República Mexicana pero no su condición soberana como tal derivada de la voluntad del pueblo sino que lo depositó de manera implícita en el legislativo estatal por medio de sus facultades de imponer tributos y expedir las leyes municipales que servirían de base para la potestad reglamentaria de los municipios. Por otro lado tal como lo reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación el municipio cuenta con un régimen jurídico propio basado principalmente en una esfera de competencias exclusivas y la posibilidad de interponer la controversia constitucional para defender sus potestades ante la intromisión de cualquier otro poder u orden de gobierno. En tal virtud proponemos que desde la Constitución se reconozca el inalienable derecho de los pueblos erigidos en municipios como depositarios de la calidad soberana que le debe ser inherente para ejercerla por medio de las autoridades que ellos constituyeron a través de sus ayuntamientos electos democráticamente. Es decir que la soberanía se ejerza por medio de las autoridades federales estatales y municipales. Como parte de esta reforma integral se propone hacer al municipio no sólo un orden de gobierno sino también un ente integrante de la unión resultante de la vocación democrática y representativa que emana de la auténtica soberanía del pueblo y por ende con idéntica calidad en cuanto a su titularidad como depositario de poder público aquella que ostentan los estados y la federación el estado mexicano necesita reconocer una realidad que sus comunidades y los ciudadanos ya reclaman el municipio como ente público dotado de soberanía popular e integrante de la nación el reconocimiento del municipio como integrante de la federación tendría tendría como consecuencia inmediata dentro del sistema competencial mexicano el deber de garantizar la participación de los municipios en los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes por lo anterior me permito proponer a esta soberanía a nombre del grupo parlamentario del partido acción nacional y del propio el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40 41 párrafo primero y 43 así como la denominación del título quinto de la constitución política de los estados unidos mexicanos para el reconocimiento del municipio como ente integrante de la nación e institución depositaria de soberanía dijo don Manuel Gómez Morín la patria se construye desde los municipios por economía parlamentaria solicito señor presidente se inscriba íntegro la presente iniciativa en el diario de los debates convoco a todos los senadores a todos los grupos parlamentarios con auténtica visión municipalista que el día de hoy comience la mayoría de edad para los municipios en nuestro país por su atención muchas gracias gracias